¿Sabes qué más adelante vamos a pasar tiempo juntos? Hay una parte donde el hijo dice, algún día voy a ser como tu papá. ¿Sabes una cosa? El hijo se vuelve como tu papá. Y ya no hubo tiempo para pasar tiempo juntos. Todo lo que el hombre sembrara, eso también cosa otra. Hermano, tenemos la oportunidad de sembrar en nuestros hijos. Dice la Biblia, el que lo provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. David, en un momento donde en el Antiguo Testamento, la Shekinah, la gloria de Dios, vino al tabernáculo. Después de haber tenido esa experiencia hermosa con el Señor, ¿sabe qué hizo luego? Dijo, hermanos, esto está tremendo, vamos a organizar ahora mismo una velada. Y después de la velada nos vamos a hacer otro culto que dure cinco horas. No. Dice la Biblia, se fue para bendecir su casa. Se fue para bendecir su casa. Después de estos momentos, hermanos, tenemos que ir y bendecir su casa. Los varones tenemos que ir y luchar por nuestra bendición, por la bendición para nuestros hijos y para nuestra esposa. ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo está nuestro matrimonio? Es lamentable ver que el divorcio cada vez se está haciendo más presente, cada vez más presente en las familias cristianas. En las familias que uno dice, pues ¿cómo se supone que tienen a Cristo? ¿Sabe una cosa? El estar en una iglesia no significa tener una relación con Dios. Amén. El estar en un culto no significa tener una relación con Dios. El tener a Señor como Rey no significa cantar tal o cual estilo de música. Créanme, que en nuestra iglesia, por ejemplo, hemos sido, pues, ahí renovamos y en algunas cosas, ¿no? Pero me encanta también venir aquí y poder ver cómo se gozan, no me gusta mucho. Pero, ¿sabe una cosa? Dios no se fija si son himnos, si son cantos de rock, si son cantos de merengue, si son cantos de danza. Dios se fija del corazón. Dios, dice la Biblia, en Amoz, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Hay una parte en el primer capítulo de Isaías que dice, no soporto que con su adoración me ofenda. Y yo dije, Señor, yo no quiero eso, yo no quiero ofenderte con mi adoración, yo no quiero que cuando llegue yo, Señor, eres Señor de mi vida, y dices, me ofendes, porque en tu casa tú no estás viviendo a mi esposa. Te estás divorciando. Me ofendes, porque tú estás siendo infiel a la compañera de tu juventud. Me ofendes. Me ofendes, porque tú no estás pasando tiempo con tus hijos. La herencia que yo te he dado, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del viento. No estamos en esta vida, hermano, para hacernos de coches. No estamos en esta vida para lograr solamente éxito proporcional. No estamos en esta vida para solamente buscar y competir con los demás, sobre todo con una treta tan tremenda como es el consumismo, que el enemigo trata de sombrar nuestro corazón y hacernos sentir desagusto con lo que queremos. Yo tengo mi carrito, tiene sus detallitos, me gustaría tener otro cocheco más, ¿verdad? Pero, se los doy tantas gracias por mi carrito. Hermano, y si el Señor me quiere dar otra cosa, pues lo veré, tendré que ser. Pero, ¿verdad? Si el Señor me quiere dar una cosa más adelante, gloria a Dios, pero si no me la quieres dar, también gloria a Dios, porque Él sabe que es lo mejor para mí, Él sabe lo que es mejor para mí. Amén, a mí en gloria a Dios. Lo postergamos, postergamos la familia, postergamos la reconciliarnos con nuestra esposa. ¡Várones!